¡Bucanas! ¡Señores, señores! Nuevamente estamos aquí en el Fiesta Norteño Bucanas con... ¡Pescadores del Río Conchus! ¡Muchachos! Un gustazo tener nuevamente por aquí en el Bucanas, el lugar más exclusivo de Nashville. Y bueno, pues, ¿a qué se debe tanto éxito la fórmula? ¿Qué rollo? A ver, espérate que no, no hay fórmula, nada más echarle bastantes ganas y, este, un placer a toda la gente que nos hace que vaya. Hay que dar un saludito a la gente del Facebook de Bucanas, produciendo a todas las muchachas, a todas las plebitas, a todos los vatos también, ¿no? A toda la gente por ahí en las redes sociales, saludos por ahí, recuerden seguirnos a las páginas de los pescadores, que no se busquen los pescadores de Resegue y ahí van a ver todas las pautas de video. ¡Muchachos! Saludos raza de aquí en Bucanas, la gente de Nashville, saludos de los pescadores, el Río Conchus. A toda la gente de Zacatecas, saludos. Es cosa del pasado, que todo está olvidado, que me perdones por haberme equivocado.